En un pueblito en Sonora La ciudad jardín lo nombra Yo juro desde morro Pues dura estaba la cosa Dicen que haberle ganado Yo diría que es otra cosa Rejo la escuela y solo Decidió tener sus cosas Trabajando hoy en el rancho De sus padres largas horas Y no pasó mucho tiempo Cambia vida peligrosa Desde Obregón Hermosillo Reparten varias zonas De ese polvo que se activa Prohíbe en todas las costas Él ha hecho bien su trabajo Por eso gente le sobra La gente que está a su lado El beck rápido reacciona Con su carne al angelito Y el Jorge pasa las horas Si se te está dando la mano No lo duda y me consta Y garre quinto viejo Y puro sonora viejo Como no En carreras de caballo Anda de sombrero Anda de sombrero y botas Anda de sombrero y botas No se sume lo que tiene Siempre apuesta y se le nota Sus encudadas en el pecho Y en el cinto Y en el cinto su pistola En el expogano el lavado Por relajarse en San Carlos No se preocupa de nada Trae charola y reservada De su compadre Don Pacho Seguido jalar la banda Y aquel niño ganadero Hoy los lujos no le estorban Siempre lo miro activo También su ché y en roja Y cuidándolo en el vidrio Sus ajudas y su escoltar Si oyen campanas de iglesia De dar gracias ya es hora Con la vida, la familia El trabajo y varias cosas Porque la lengua es conocido Transita en Palme, Sonora Y puro Poliacán, Sinaloa Que avanzamos, que avanzamos compadre Que suele, que suele La mano de mi camarita ¡Mari en gran velocidad! ¡Vamos de la pie! ¡Vamos de la pie! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La décima es la que suena para que sigan disfrutando hoy en esta noche oficial con Bernardo y suena y suena la décima banda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.